No se le sobró olvidar un alabo aquí ¿Tú crees? ¿Qué dice? Bien arquitecto ¿Cómo estás? Ok ¿Qué sí va a hacer? ¿El acceso principal no es la presidencia? Sí ¿Qué está todo instalado? ¿Y vean cómo se ve la presidencia? Triste, triste Está bien contento los empleados Es un solo recorrido